Yo soy un partidario que la juventud aprenda como yo, que no se pierda la vida. Aprende, no como yo, sino tú tienes que ser capaz de crear lo tuyo, ser creativo. Eso es una cosa que siempre respetando la raíz. Y hay una base creada. Hay mucha juventud ahora que no respeta la raíz. Es lo que te digo, no entienden y yo entiendo que es importante. Es importante, mira, hay quintos también que no respetan al castante, que es una métrica. Entonces eso es lo que no podemos perder, ¿entiendes? Porque la rumba nunca va a morir. Siempre va a estar ahí, con un poquito más de evolución o menos, pero está ahí porque ahí nace todo, ¿entiendes? Que se mantenga. Es lo que tú dices, el quinto tiene que respetar al cantante. El cantante está, el quinto donde más toca, ya hay el montuno ahí, pero hay cantantes. Esas cosas tienen que respetar, todas esas cosas las aprendí con Massimino. Eres, uno que todo que yo... ... ... ... Gracias por ver el video.